Música Ir y venir, pipipido, blanco o rosado, viernes o sábado, salón grande o chiquito, cabello recogido o suelto, armar el cotillón, las tarjetas, el centro de mesa, souvenir, contratar el servicio, el DJ, el fotógrafo, comprar la torta, las rosas, las velas, los zapatos, ropa para la mamá, el papá, los hermanos, uff, hasta que llegó el gran día, la fiesta de mis 15 años, por fin, disfrutemos, sus personajes son todos los que llegan temprano, muy temprano, a los que le toca la mesa con desconocidos, las que se toman muy en serio que su presencia es el mejor regalo y el único que siempre lleva regalos, las amigas de los mensajes cursi y el infaltable te queremos mucho Jenny, la tía que se emociona por todo, ay, que pesada, ay, que increíble, dentro del poco ya te vas a ir a estudiar y ya no te voy a ver más y ya te vas a casar y ya no sé qué pasar, no, 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 no quiero ni pensar y los primitos molestos que destruyen todo, el hermano y el amigo que se vuelven locos por la amiga de su hermana, al que le hacen no son el bal... el que baila bien, va, el que piensa que baila bien, la que odia las cámaras, que las filmen o le saquen fotos, la golosa que le entra a la mesa de dulce y las chicas que solo bailan entre ellas, anda, el que aprovecha el trencito para acercarse a las chichis, al que le toca el cotillón berreta, y la que en la oscuridad no ve nada bien, la que sacó el anillo de la torta y no tiene ni idea de lo que significa, los tíos piolas que se bailan todo hasta el final, y las que matan por un centro de mesa, la porción de torta para el desayuno a la abuela, y los mozos que llevan lo que sobra como souvenir, Gloria, Gloria a la fiesta, Gloria a Miriam, Gloria a Estefan, Gloria a la fiesta de mis 15 años. ¡Vamos! 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 ¡Te queremos mucho, Xeni! ¡Está perfecto! ¡Suscríbete al canal! Maricato-Maricato 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 Vamos de vuelta, volví a ponerte el pozo natural, no importa lo que tenés. Uno, dos, tres. Te me quedaste muy al lado, quedé una cara acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que amé! ¡Pelo! ¡Adelante! ¡Por ti! ¡Que amé! ¡Que amé! ¡Que amé! ¡Que amé! ¡Ahora! De los pelos, de los pelos. ¡Vamos! ¡Que amé! ¡Que amé! ¡Que amé! ¡Que amé! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Listo! ¡Gracias!